Televidentes, hoy jueves 24 de marzo, Día del Locutor, originamos esta emisión de nuestro click informativo desde las hermosas calles de Valledupar y resaltamos a Ricardo Rojas Osorio por vestir al equipo periodístico de CNC Noticias. Comenzamos. Hoy 24 de marzo se celebra el Día del Locutor en Colombia, una fecha que busca resaltar la labor de estas personas que ejercen esta profesión, ya sea a través del dial o de internet. El canal CNC les rinde tributo a los que día a día ejercen este oficio. Como toda profesión se requiere disciplina, entrega, amor, pasión y esa ha sido una de las características nuestras desde el mismo instante en que asumimos esta labor, además de ser una digna profesión que la asumimos con responsabilidad. Cambia el ambiente y llega a su gente Según la senadora electa Imelda Daza, la Universidad Popular del Cesar debería hacer uso del reconocimiento como víctima que fue del conflicto armado en el Cesar, lo que le daría derecho a una reparación ética, moral y académica. La universidad ya fue reconocida como víctima del conflicto armado, la UPC fue cooptada administrativa, económica y académicamente por el paramilitarismo, eso está demostrado ante la Comisión de la Verdad, el informe se presentó a la unidad de víctimas. Mañana viernes 25 de marzo, día de la Anunciación, aquí en la parroquia de la Inmaculada Concepción, el Padre Rocha precedió una misa a favor de esas mujeres que por diferentes motivos no han podido concebir hijos. Lo primero que expresó mi gratitud a CNC porque siempre ha cubierto todos estos espacios y es bonito porque podemos llegar a tantos hermanos que a través de este medio viven esta transmisión. Aquí en la parroquia la celebraremos a las seis y media de la mañana, una Eucaristía en la que bendeciremos todos los vientres de aquellas hermanas, todas las parejas que deseen tener su familia, sus hijos, para que Dios quiste esta afrenta y puedan ellos prolongar el don de la existencia a través del don de los hijos. Pero también bendeciremos a aquellas hermanas que directa o indirectamente han participado de la interrupción voluntaria de un embarazo. El aborto que nosotros conocemos, haremos ese pronunciamiento, somos defensores y promotores de la vida, promotores y defensores de la vida. Mañana el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar rendirá cuenta de la vigencia 2021. Este evento se transmitirá por las redes sociales del SIVA y por la página de Facebook y YouTube del canal CNC Valledupar. Un menor de 16 años, identificado como Gustavo Andrés Giraldo Martínez, murió arrollado por un bus de servicio interdepartamental cuando se movilizaba a pie en la vía que comunica a Valledupar con el municipio de Bosconia, más exactamente por el corregimiento de Valencia de Jesús. Tavo, como era conocido el joven, según cuentan, se desplazaba con un grupo de jóvenes hacia la ciudad de Barranquilla y se le atravesó al automotor con el fin de pedir un chance hasta esa ciudad para presenciar el encuentro entre Colombia y Bolivia, que se jugará esta tarde en el Estadio Metropolitano. Su cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta la morgue de medicina legal de Valledupar. El saliente ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, oriundo de Valledupar, agradeció al presidente Iván Duque la oportunidad y la confianza que depositó en él para trabajar por el país. A través de un comunicado, Malagón aseguró que renunció por motivaciones personales y familiares. Quiero agradecer al presidente de la República, al presidente Duque, que hace 1.325 días me designó ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, la más importante y honrosa designación de mi carrera profesional y, por supuesto, el orgullo más grande también para mi familia. A los 33 años, estar al frente de una cartera tan importante. Familiares de Luz Mera y Quintero, que recibió una fuerte golpiza por parte de unos presuntos delincuentes cuando departía en un establecimiento comercial en el municipio de Curumaní y que por sus graves lecciones fue trasladada hasta aquí, hasta la clínica Santa María de Valledupar, piden celeridad en el proceso de captura de sus agresores. Y la remitieron para acá, para ayudar por urgencia, porque mi hermana tenía que, de operación, o sea, el brazo era partido y tiene el brazo partido en tres partes. Acá, mejor dicho, tenemos evidencia, tenemos las fotos, los golpes, los planazos. En estos momentos ella se encuentra todavía un poco delicada y, pues, nosotros en estos momentos pedimos la verdad, justicia, que se haga justicia. ¡Gracias!